¿Qué tal amigos? Muy buenos días, son las 10 con 15 minutos y pues muy contentos de recibirles esta mañana, me gustaría mucho que me acompañen con sus comentarios, ya sea en nuestro chat que está en Planeta 2013 TV o también en la página principal de Planeta 2013, hoy vamos a establecer un enlace hacia la ciudad de Oaxaca, ah, ok, es que me decía que teníamos, está prendido, entonces si quieres hacer el cambio de canal o subirle, como podamos ahí mejorar aquí la cuestión del sonido. Bueno, vamos a hacer un enlace hasta la ciudad de Oaxaca con Cecil Cachadurian, que por cierto no vemos conectada, a ver si más al ratito puede hacerlo, vamos a hablar sobre la Fundación Pro Bin Calma, es una orientación para el parto natural, ella es historiadora, terapeuta, coordinadora de cursos de talleres de desarrollo humano y desarrolla una propuesta terapéutica, una metodología que se ofrece como una forma de vida, es autor del libro El Abrazo que Transforma el Amor de Pareja y coautora Sexo, La Puerta de Dios, interesantes estos temas, pues vamos a hablar de su fundación, así que le pedimos a Cecil Cachadurian, si estás escuchando el programa vía Face, que te puedas conectar para que nosotros podamos hacer el enlace. Y también, por otro lado, ya tenemos las fotos, hago de video, sobre la presentación del libro de Alicia en el País de la Conciencia, que el día de ayer tuvimos el gusto de escuchar por parte de sus dos autoras nuestra amiga Amira y también quien recién llegó de Miami, Lea Atié, quienes estuvieron, gracias Amira Valle y también Lea Atié que llegó de Miami para la presentación del libro y vamos a escuchar un poquito a Lea, si te parece, y yo me voy a hacer un silencio para escuchar a Lea. Decidimos, gracias a la ayuda de Goswami, podemos acercar el celular. Leemos escribir nuestros artículos que tenían 20 años en el cajón y que como dice, estaba adelantado el tiempo, estábamos adelantados el tiempo, 20 años estuvo guardado, decidimos que era tiempo de sacarlo y además, porque hay otros autores que usaban nuestros experimentos para hablar. Por ejemplo, Deepak Chopra le llama Synchronicity y nosotros le llamamos Potencial Transferido. Y cita Jacobo, pero no nos cita a nosotras, y las que estamos vivas somos nosotras, ella no está. Entonces dijimos, bueno, si ella no está, ¿dónde estamos nosotras? Por eso decidimos hacer nuestro libro y decir, hello, aquí estamos y queremos crédito a nosotras. Y no por algo de ego, sino porque nosotras estamos vivas. Y también eso Luis nos ayudó. Nosotras no somos escritoras, ustedes van a leer el libro y es como si se lo estuviéramos contando. Porque Luis nos decía, esto es un laberinto, no sé qué hacer con esto. Logró hacer un gran trabajo con nuestras ideas, porque somos mamás, somos psicólogas, químicas, somos meditadoras. Bueno, ya somos escritoras. Danzarinas. Danzarinas. Y es un libro escrito como si se los estuviéramos contando. Hablando, sí, de quién fue Jacobo, pero también hablando de quiénes somos nosotras. Qué nos pasó a nosotras 20 años. Qué fue de nosotras en ese silencio. En esos artículos que no pudieron ser editados y que sabemos que pueden ser un premio Nobel. Todavía los estamos esperando. Entonces yo los invito a leer el libro de esta manera. Toda la primera parte es la historia de nosotras y de quién era Jacobo. Y la segunda parte es la parte de los experimentos. Que ahorita voy a hablar un poquito de uno de ellos porque es muy interesante, pero quiero contar también una anécdota. Yo recuerdo a Tony en un escenario con Jacobo y con Carlos de León. Y hablaban de lo importante que era el ego. Y nadie entendíamos nada. No sé si lo recuerdo hasta hoy. Y decíamos, ¿qué les pasa? Y claro, poco a poco fue maravilloso porque nos fueron hablando del ego sano. Del ego que sí necesitamos tener. Fue una conferencia muy especial con ustedes tres. La otra anécdota que quiero contar es que Jacobo en algún momento, una frase que me dijo muy importante es nunca dejes de sorprenderte. Y fue justamente por lo que les voy a presentar ahorita con los resultados del potencial transferido. Que podríamos decir es la primera experimento científico que comprueba la telepatía. Entonces, activamos nuestra telepatía. Ya saben de qué se trata el libro. Ya lo leyeron a través de ahorita. Y les quiero enseñar una gráfica. Si se puede, que me... En lo que bajan la pantalla, les explico. Nosotros invitábamos al laboratorio a pares de parejas. Podrían ser... Hicimos este experimento con gemelos, con mamá e hija, novios, hasta con gente que no se conocía. Lo hicimos también, por ejemplo, Jacobo conmigo. Era... A ver, la siguiente, por favor. Sí. Bueno, entonces, lo que nosotros hacíamos es que le pedíamos a la pareja que estuviera en un cuarto semisilente, por 20 minutos, haciendo lo que le llamábamos comunicación directa. ¿Qué era esto? No había un protocolo. Era simplemente lo que la pareja quería hacer. Por ejemplo, algunos meditaban, algunos platicaban, algunos solamente estaban en silencio. Pero, terminando estos 20 minutos, le pedíamos... Bueno, primero quiero dar un precedente. Este experimento se nos ocurre, porque en la paradoja EPR, dice que cuando tú agarras dos partículas, las haces convivir y las separas, cuando modificas el spin o la manera que gira una de ellas, la otra gira también de la misma manera. No tendría que suceder, porque ya están separadas, pero sucede. ¿Sí? Entonces, a partir de esta... teoría, esta del principio, decidimos que posiblemente también sucedía en el cerebro. Entonces, quisimos hacer lo mismo en el cerebro. Juntábamos los cerebros, los hacíamos separarse uno al otro, y a uno de los sujetos le dábamos 100 flashes de luz, provocando un potencial transferido. El potencial transferido en el cerebro se marca como este pico que tenemos acá. Esto es previo, es el tiempo cero, y este pico que nosotros vemos es el cerebro, es la suma de 100 flashes de luz. El otro sujeto que está en otra habitación, electromagnéticamente aislada, que no sabe qué le está pasando a su compañero, no tiene idea de lo que está pasando, está en reposo con ojos cerrados, también registramos su cerebro, y sorprendentemente encontramos un potencial similar al potencial provocado, que le llamamos potencial transferido. ¿Por qué? Porque en ese momento pensábamos que se transfería, luego pensamos que no, que más bien sucede al mismo tiempo, es no local. Bueno, esto es un hallazgo, y yo me sorprendí. Y en ese momento, Japón me dijo, no pierdas tu capacidad de sorpresa, que se va perdiendo con el tiempo. Y sigue siendo un hallazgo. ¿Por qué? Porque en el sujeto que no está estimulado, y que está en reposo, su cerebro reacciona al flash, que su compañero tuvo a distancia. No hay mucho que decir, ¿sí? O sea, todos nuestros cerebros están conectados en este momento, por eso también tiene tanto éxito las meditaciones, por ejemplo, a gente enferma. Y bueno, les puedo dar una lista de beneficios, pero lean el libro, ahí lo pueden ver. También quería comentar, bueno, me enseñan la siguiente, por favor. Bueno, otro proyecto que teníamos, porque también era como muy, vivir en el laboratorio era de ciencia ficción. Ah, eso también lo voy a decir. Nos decía Tony, que con esta idea de que estaba levantado, hay un libro, que se llama Los cristales de la galaxia. También estuvo desaparecido, cuando Jacobo desapareció, y está inédito. Y lo encontramos. Ya lo tenemos. Sigue inédito. Y es muy interesante, porque algunos de los personajes somos nosotras. Y es, habla del futuro. O sea, sí es un libro, de ciencia ficción. Más sin embargo, hay cosas que dice, que ya no son. Por ejemplo, en ese libro, habla de la modificación genética, que ya sucede. Y hace 20 años, todavía era ficción. Como esto, por ejemplo, nosotros estamos a punto de hacer el potencial transferido, entre niños autistas, con los delfines, porque, no sé si saben, hay una terapia. Le bajamos un poquito. Los delfines ponen. Gracias, Kevan, qué amable. Pues, ahí están los datos duros, que están en el libro, Alicia, en el país de la conciencia, que escriben, Lea, Atié y Amira, que vamos a escuchar en un momento más. Esta es la presentación del libro, el día de ayer en la tarde, en la casa tíbet, anexo, que está, en la calle de Tuxpan, número 2, y quien presenta el libro, pues, es Tony Karam. Tenemos, pues, reflexiones importantes, que dice Lea, durante 20 años, callamos la participación nuestra, en el laboratorio, pues, porque al final son investigaciones que fueron coordinadas por Jacobo Greenberg, que presidió y fundó el Instituto de Neurosciencias de la UNAM. Sin embargo, a 20 años, pues, este trabajo se quiere retomar, de tal forma que se le dé crédito también al trabajo de co-investigación que tienen Lea, Atié y Amira. Y esto es muy justo, porque al final del día, aunque estaba dirigida por Jacobo, pues, ellas tienen una participación importante. Me dio mucho gusto ayer ver a Lea, porque somos amigos desde hace ya muchos años. Ella ahora participa en las danzas circulares, que son una importante, pues, expresión de desarrollo integral del ser humano. Y, pues, en los encuentros siempre tenemos oportunidad de conocernos. Tenemos además unos amigos en común de un querido hermano, que fue Taye, Taylo Bárcenas. Y, pues, eso todavía mejora la situación. Tenemos el video también de la participación de Amira, que fue también colaboratoria del laboratorio de Jacobo Greenberg. Y van a escuchar qué interesantes estos conceptos también de Amira, que le tocó directamente trabajar con Jacobo Greenberg-Silverbaum. Y yo regreso después de escuchar, escuchar también fragmentos de este video, de los conceptos de Amira. Regreso. Y me dijo, cuídalo muy bien y estudialo muy bien. Al día siguiente fuimos a trabajar con los delfines, para empezar el proyecto de delfinoterapia. Estuvimos Lea, Ruth, Tere, su esposa, Jacobo y yo, con los delfines. Uno de los delfines tuvo, atacó a Tere así, medio violentamente, y todos nos quedamos medio, si carlos de qué había pasado. Saliendo de nadar, con los delfines, quedamos con una energía muy rara, todos, por lo que habíamos vivido. Al día siguiente era cumpleaños de Jacobo, le íbamos a hacer una fiesta de cumpleaños, los amigos del laboratorio, y nunca llegó. Después su familia le iba a hacer una fiesta de cumpleaños, y nunca llegó. Pero como era muy impredecible, y como mencionó Tony, quería ir a la India, y quería ir a Nepal, hacer un gran retiro, con Sohne y Rikwache, ya iría a poner a punto el experimento que íbamos a hacer. Entonces, todo el mundo asumimos que se había ido, y que no se quiso despedir, o lo que sea. Pasó el tiempo, y nos regresó, y nos regresó, y dio marzo, dio abril, y nos regresaba. Y entonces ya dijimos, algo pasa, y su familia lo empezó a buscar. Cerraron el laboratorio, no se alcanzó a recibir hasta después de que cerraron el laboratorio de su maestría en neurociencia, en psicobiología, y como Lea todavía no la registra, entonces pues, nosotros no vimos con quién trabajar, su equipo lo repartieron, y se acabó la historia, ¿no? Eso fue una gran frustración para nosotras, pues que encontrar un lugar tan maravilloso, con un individuo tan extraordinariamente inteligente, y de pronto, nada, ¿no? Entonces, Lea y yo nos quedamos con gran parte del material en el que habíamos trabajado, los artículos en los que habíamos trabajado, se habían alcanzado en llegar a las revistas, pero a falta de la firma de Jacobo, nunca llegaron a publicarse. Entonces teníamos, pues todo esto, y lo tuvimos muchos, muchos años guardado, en cajitas de nuestras casas. la vida siempre nos ha unido de manera inesperada, yo me fui a vivir a Miami en el 2004, y seis meses después llega, después llega Lea, se fue a vivir a Miami también, y unos añitos después, nos enteramos que Amir Coswami, este doctor típico cuántico, que había trabajado con nosotros en el laboratorio, para este experimento de potencial transferido, y le dieron a Florida, a Júpiter, a dar un taller, precisamente, de sus postulados de dialismo cuántico, y lo fuimos a ver, a saludarlo, y estuvimos platicando, a los últimos tiempos, no sé qué, lo que había pasado con Jacobo, pues que nadie sujo, todo el material que teníamos, y nos dijo, tienen que escribir, o tienen que hacer un libro, porque no es posible que todo ese material, se quede guardado, y pues nos animó, y siendo mamás, y de ahí, pues decidimos, empezar a escribir, unos años después, yo regresé a México, bueno, muchos años después, en el 2013, y en el 2014, con un homenaje postulado a Jacobo, por los 20 años de su desaparición, decidimos publicarlo, entonces, estas son fotos de la primera, presentación, que hubo en Gali, donde, Tudy Grimer, el hermano menor de Jacobo, y Manuel González, Ospoi, quien trabajó con nosotros, en el laboratorio, también, nos presentaron, y así que, pues ahí están, las reflexiones, de Amira Valle, quien estuvo, pues precisamente, el martes pasado, aquí en el estudio, brindándonos, algunos conceptos importantes, ahí vemos, en la, transmisión, de la grabación, a Tony Karam, que, me dio mucho gusto, también, saludarle, hacía, pues ya, un tiempo que no lo veía, pues a veces, por las agendas de trabajo, no nos es posible, vernos, de una manera, permanente, pero me dio gusto, saludarlo, le comenté, que, me gustó, escuchar, lo que él comentó, sobre, Carlos Castaneda, esa historia, personal, que tiene, Tony Karam, con Carlos Castaneda, a la pregunta, de una de las personas, que asistieron, a la presentación del libro, en el sentido, del chamanismo, que obviamente, pues tiene, Carlos, una figura, muy importante, en México, y, porque también, el doctor, Jacobo Greenberg, Silverbaum, fue, amigo, de Carlos Castaneda, nada más, que la forma, de relacionarse, con Carlos Castaneda, pues fue, muy perturbadora, y, al final, pues rompieron, ese, ese lazo, ese vínculo, en cambio, en el caso, de Tony Karam, él comentó, que, pues, no rompió con él, sino más bien, Castaneda, fue quien, lo dejó de ver, porque consideraba, pues, una traición, hacia la línea, que Carlos quería ejercer, en su círculo, por, Tony, dedicarse, por completo, al budismo, cosa que, pues hasta la fecha, lo ha hecho muy bien, siendo ya, pues, el director, de Casa Tíbet, por más de 20 años, y, pues, coordinando, las visitas, del Dalai Lama, a México, ya en tres ocasiones, además, de toda la escuela, de las diferentes expresiones, de, el budismo, a través de lo que hace, en Casa Tíbet, y, pues, las fundaciones, que él mismo, canaliza recursos, para causas, que es, de, de comunidades vulnerables, y, pues, fue bien interesante, escuchar, las anécdotas, de Tony Karam, todos estos videos, de la presentación, de ayer, tuvimos oportunidad, de capturarlos, completitos, de hecho, ya está uno, del editor, que, hizo la, la presentación, en lo que llegaba, Tony, al recinto, así que, pues, agradezco, a Mira, también, a Lea, a Tony Karam, esta diferencia, hacia 2013, por permitirnos, tomar, video, estuvimos, streameando, una parte, el día de ayer, así que, pues, muy complacidos, bien interesante, lo que dijo, Tony Karam, sobre, el Nahual, Carlos Castaneda, desafortunadamente, esa parte, pues, no, no la tomé, pues, así, así son las cosas, tampoco, me preocupó mucho, hacerlo, porque son unas cosas, íntimas, que, pues, apreciamos mucho, que las personas, compartan, pues, cuando uno está presente, ahí, físicamente, 10 con 35, y, ya está lista, el enlace, con Cecil Cachadurian, para hablar sobre, la fundación, Provin Calma, gracias a Jevan, en los controles técnicos, puesto que, también tuvimos, las fotografías, tuvimos el video, así que, estuvimos muy contentos, ayer, en la presentación del libro, vamos a ir a una pequeña pausa, y vamos a hablar, con Cecil Cachadurian, hasta la ciudad de Oaxaca, yo regreso, esto es, con ciencia planetaria, de regreso, yo le cuento también, viene para acá, Jenny Matilde Cecín, y, es, el tema, terapia psicocorporal, entonces, no se lo pierdan, llegará por acá, en unos momentos, ella está invitada, para participar, en Nueva Mujer, pero, como tuvo, pues, un inconveniente, que le agradecemos, que nos hubiera comentado, que, que no llega al programa, Giselle, que espero, que se resuelva, muy pronto, la situación, de un familiar, muy cercano, Giselle, te mandamos un beso, en verdad, sabemos, que estas cuestiones, ocurren, pero bueno, para darle atención, y curso, a tus invitados, aquí los vamos a atender, estará con nosotros, en una continuación, de conciencia planetaria, Jenny Matilde Cecín Farah, para hablar, de terapia corporal, un tema interesantísimo, así que, tenemos todo esto, y más aquí, en conciencia planetaria, yo regreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!